Héroes de rescate, su vida arriesgada Es el centro de comando y jet de los héroes de rescate, listos para resolver cualquier emergencia Graba y manda mensajes de auxilio Emergencia, necesitamos el jet Emergencia, no te toman Prende las luces de emergencia, suena la alarma, intégrate a la acción de inmediato El jet nos salvó de un desastre Héroes de rescate Vamos del camino Su vida arriesgada Es el nuevo centro de comando y jet de los héroes de rescate de Fisher-Price Gracias